¿Cómo transformar archivos PDF en archivos Word? Abrimos el Google. Onde dice, pesquise en el Google o digite un URL, escriba PDF Tools. Una vez encontrada la página, clicamos y abrimos. PDF 24 Tools. Ferramentas PDF gratuitas y fáciles de usar. Vamos donde dice, conversor PDF y clicamos. Estamos ahora en la página que va a convertir el archivo PDF para otros formatos. Temos 2 janelas con 2 opciones. Na janela de la izquierda, convertemos otros archivos en PDF. Na janela de la derecha, convertemos los archivos PDF en otros archivos. Clicamos en la janela de la derecha, convertemos los archivos PDF en otros archivos. Abre una janela donde tenemos que cargar el archivo PDF que queremos convertir. Vamos a convertir el archivo PDF en un archivo Word. Clicamos en el archivo PDF. Clicamos en el botón Escolher Arquivo. Escolher Arquivo. Yo voy a escoger mi aula de español donde falo sobre Bill Gates. Libro Aprendendo con los mejores. Selecciono el archivo y voy al botón Abrir. Abre. Espero que carregue el archivo. Este paso que vamos dar ahora es muy importante. Primero tengo que seleccionar el formato para el cual quiero convertir el archivo. Existen varios formatos. Voy a seleccionar el Word. Voy para el botón Converter. Clico y espero que la página converta. Finalizado este proceso, aparece el botón Download. Clico encima de él. Escolho en que pasta de mi computadora quiero salvar el archivo convertido al Word. Voy al botón Salvar. Clico y salvo. En el canto inferior izquierdo verifico si el archivo fue descargado correctamente. Voy a la sección. Selecciono Mostrar en la pasta y abro. Se aparecer de esa forma, voy al canto superior derecho. donde tenemos una barra amarela y clico en el botón Habilito a Edición. Ahora vemos que el archivo fue correctamente convertido en Word. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!